Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tu sentimiento El universo traerá tus sueños Cambiaré el mundo empieza por ti Verás que los colores son mucho más brillantes Verás con otros ojos la magia en todas partes Arriba y adelante se ven los horizontes Si el sol también renace, renacerán los hombres Cambiaré el mundo empieza por ti Si se renueva la esperanza empieza por ti Si te convences que se puede cambiar Si piense en lo nuevo empiezo yo primero Y elevo una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mí Empiezo por mí Empiezo por mí Para cambiar el mundo Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje Verás que no es lo mismo Verás que no es lo mismo si tienes el coraje Arriba y adelante se ven los horizontes Si el sol también renacerán los hombres Cambiaré el mundo Cambiaré el mundo Empiezo por mí Empiezo por mí Si quiero por mí Si quiero un cielo nuevo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Empiezo por mí Empiezo por mí Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Empiezo por mí Empiezo por mí Empiezo por mí Empiezo por mí Empieza por ti Empiezo por ti Empieza por ti